que fue de 110.000 millones de euros. Mire, ustedes se excusan en la crisis para no afrontar el gasto real en financiación autonómica, local, en dependencia o en inmigración e incluso lanzan globos sonda con el objetivo de tutelar el gasto sanitario de las comunidades autónomas, proyectando incluso una falsa imagen de un Estado altruista, de un Estado que es buen gestor y de unas comunidades autónomas que por su lado son algo así como una especie de sanguijuela insaciable que dilatida recursos públicos. Mire, ustedes han dicho que van a aprovechar la crisis para limpiar la economía y mientras tanto insisten en despilfarrar 6.000 millones de euros con el cheque de 400 euros del IRPF, van a gastar un 3,5% más en personal, usted mismo tiene 644 asesores de un presupuesto de 48 millones de euros, Defensa va a gastar 7 veces más que en dependencia, 25 veces más que en inmigración y además ustedes no hacen nada para atajar una economía sumergida y un fraude fiscal que diga usted lo que diga es del 23% del PIB según 10 organismos internacionales y por algo estamos después de Grecia los segundos en toda la Unión Europea en cuanto a fraude fiscal, con 90.000 millones de euros que se dejan de recaudar cada año y lo más importante es que el 70% de los recursos de las comunidades autónomas dependen de la buena gestión tributaria que ustedes hagan. Mire, España, el resultado acumulado durante los años 2005, 2006 y 2007 asciende a 20.000 millones de euros de recaudación por actuaciones de control y por regularizaciones voluntarias en el ámbito fiscal. 20.000 millones de euros es mucho dinero basta compararlo con las cifras que se están manejando estos días pero estamos de acuerdo, imagino que esa es su intención en proseguir con el esfuerzo y para ello trabajamos en la actualización del plan de prevención del fraude fiscal que esperamos tener listo en breve. Esta actualización girará en torno a dos grandes ámbitos de actuación fomento del cumplimiento voluntario y control de áreas de riesgo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señor presidente. La verdad es que el recorrido para terminar hablando de la financiación autonómica ha sido un poco laberíntico, ¿no? Partir de los billetes de 500 euros y de la fraude fiscal para llegar a eso. Mire, este país ha construido una hacienda pública crecientemente eficaz. Este Gobierno ha conseguido poner 20.000 millones más de euros en las arcas públicas en la lucha contra el fraude fiscal que es una cantidad equivalente a lo que vamos a pagar como prestación por desempleo que es una gran política social este año. Este Gobierno ha mejorado la financiación autonómica inyectando para la financiación... Lo siento, señor presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!